Música Bueno, yo comencé en el curso como estudiante, yo participé en el primer taller que en el inicio del curso era primero un taller teórico que se dictó en el 2006 aquí en el hospital Domingo Luciani. Ya después en el año 2009 tuve la fortuna de comenzar como instructor asistente y luego como instructor principal. Empecé en el 2009. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, fui residente acá del hospital, de hecho el doctor Pablo Tolino fue mi profesor y después que me gradué de cirujano general, me uní al grupo del curso de manos integrales politraumatizados. Cuando éramos R1 de cirugía maxilofacial nos dieron la oportunidad a través de los compañeros que rotaban por cirugía general por este hospital de venir al curso y bueno, hicimos el curso. Obviamente la experiencia fue increíble, nos invitaron como siempre se hace después de cada curso a seguir participando, a aportar y bueno, poco a poco fuimos viniendo, 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 viniendo hasta que nunca nos fuimos. Bueno, yo seguí el curso desde que me gradué de médico cirujano e intenté hacer el curso en varias ocasiones, no tuve la oportunidad antes de entrar al posgrado y comencé como residente de primer año cuando nos dieron la inducción, el primer curso que se hace en recibimiento a los residentes de cirugía y desde ahí me gustó, me llamó muchísimo la atención, me pareció una iniciativa muy grande y desde ahí me quedé. En el equipo tengo 6 años, desde que llegué aquí de R1 al hospital comencé a trabajar con el grupo, hice mi primer curso como R1 y luego me quedé trabajando con el grupo de manejo integral de poli-traumatizados. Bueno, recuerdo gratamente cuando estaba terminando de cursar mi segundo año del posgrado, iba a iniciar al tercero y la doctora Dalí, el doctor Elvis, Pablo se acercaron a mí y me dieron la oportunidad de pertenecer a esta gran familia. Con una pregunta sencilla, como que ¿tú quieres pertenecer al mí? Yo, obviamente, por supuesto, dije inmediatamente que sí. Mira, desde el primer día que hice el curso, al siguiente día que Pablo se despide y se viene a Caracas, le dije al doctor, fuente de inspiración para nosotros. Yo quisiera, de hecho, formar parte de su posgrado y de su curso, claro, todo como un sueño. Yo trabajaba, yo soy de Maracay y trabajaba en Maracay. Recuerdo que mi libro tiene la firma del doctor diciendo, te espero en Caracas y aquí estoy. Las siguientes firmas fueron como instructor y es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, primero comencé haciendo el curso. Me gustó mucho el curso, evidentemente, y me provocó formar parte del equipo y, como siempre, el doctor Otulino, el doctor Ali y todos han sido muy abiertos. Yo también hice un curso con ellos de su tour, lo organizamos en el hospital. Pregunté si podía ayudarlos como parte de logística y me dijeron que sí. Comencé trasladando los muñecos, los equipos de simulación, las cosas, logística, etc. Y poco a poco me interesé por el área de imagen. Me enseñaron y me entrenaron para dar la estación, que es la estación que veo ahorita hoy en día. Bueno, me llegué al MIP. Fue, en realidad, por primera vez. Fue con el internado. Yo fui interno hace como tres años y luego de que hice el internado, dije que me gustó la cirugía. Decidí que iba a seguir lo que era el curso del MIP. Y, bueno, nada, me fui metiendo como un estudiante, ayudando, inicialmente moviendo cajas. Y terminé, bueno, siendo instructor. Decidí unirme en una de las instrucciones, que es la parte de vida aérea difícil. Y, bueno, siempre he estado en esa zona. Bueno, mi llegada al MIP fue R1. De hecho, lo que me inspiró a venirme a este hospital a hacer el posgrado fue el MIP. El MIP, Pablo Tolino, Adelie, los libros, todo. Estando aquí, en enero, se acostumbra a hacer el MIP a todos los R1 del hospital y yo lo hice. Enamorada total. Entonces decidí participar en los demás MIP, de colaboradoras, ayudando a cargar las cosas, esto y lo otro. Y, bueno, finalmente quedé en el curso. Tengo aproximadamente un poco más de un año. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, inicié como residente aquí en el hospital R1. Me fui acercando en vista de que luego que hicimos el curso, tengo afinidad por la parte de enseñar. Y realmente el trauma me añade, me gustó un poco. Y así fui entrando, fui acercándome a los cursos y luego, bueno, se me trató como instructor potencial. Y, bueno, tengo un año en ese periodo. Bueno, yo en el mes de enero del año pasado, 2015, hice mi primer MIP como asistente. Y, bueno, obviamente quedé enamorado de todo. Todo ocurrió con un problema técnico en el curso. Y, bueno, creo que lo solventamos ahí rápidamente y fue algo espontáneo entre el doctor Otolino y yo. Y, bueno, obviamente de ahí en adelante empezaron a fluir las cosas en la parte tecnológica. Y ahí fue fluyendo mi entrada al MIP, digamos. Que ese ha sido básicamente mi trabajo. MIP. 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 MIP.